Bien, y vamos a profundizar en este escenario, ya estoy en compañía de José López, Secretario General de COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. Gracias por estos minutos. Un gusto estar por acá. Bueno, la decisión que anuncia anoche el Presidente de la República en conferencia se da luego de una reunión que usted mantuvo con el Presidente, también estaba Martín Pereira de la Federación de la Salud. ¿Cómo fue ese diálogo, ese vínculo con el mandatario? Bueno, en principio, la noche anterior, él me manda un mensaje de WhatsApp convocándome a tener una reunión en la Torre Ejecutiva, sin decirme concretamente para qué era. Yo le dije que con gusto asistiría, pero me parecía que era importante ir con algún compañero más, me dijo que no había problema, y bueno, fuimos con un compañero Martín Pereira y con Salaberry, que es el Secretario General del Suinao. La verdad que pensando que íbamos a conversar de cuestiones vinculadas a COFE o al sindicato del INAO específicamente, porque nosotros habíamos ofrecido nuestra colonia de vacaciones para que si el Poder Ejecutivo entendía que fuera necesario para refugio, o, digamos, la posibilidad de algún aislamiento que se tuviera que hacer, pero no teníamos idea que era para un anuncio de esta característica, porque si no hubiéramos ido con algún compañero del PICNT, del Secretario Ejecutivo, porque esto no abarca solo a la Administración Central y a los trabajadores, digamos, de los servicios descentralizados, sino que es a todo el espectro del Estado, a los entes autónomos, las empresas públicas, prácticamente, digamos, a todo lo que es Estado sin ser los municipales. Y bueno, de ahí lo que nos transmite él, nos dice que en realidad no era una reunión de negociación, que tampoco quería el aval nuestro, pero que nos quería informar de primera mano, para que no nos enteráramos por los medios de comunicación, de que se iba a tomar una medida que involucraba el salario de los trabajadores públicos, él allí manejó una cifra concreta, que fue la canasta básica de búsqueda, que anda en el entorno de los 80 mil pesos, y dijo que de ahí para arriba se le iba a descontar un 10% a todos los cargos públicos, los que estuvieran por encima de 80 mil, y que a los cargos políticos se le iba a descontar un 20%. La verdad que el planteo, evidentemente, no nos cayó bien, digamos, nos sorprendió, y lo que atinamos a hacer fueron algunas preguntas, preguntamos eso si era solo para la Administración Central y Servicios Centralizados, nos dijo que era para todo el sector público, que excluía a los municipales, porque no tenía norma habilitante para hacerlo por la autonomía, y también ahí lo que llegamos a plantearle era la posibilidad de que por lo menos se excluyera al personal de la salud, que es el que está más expuesto en esta crisis. Cosa que se contempló. Cosa que él tuvo en cuenta, nos dijo que no lo había pensado, pero que le parecía que era razonable, que se lo iba a plantear al equipo económico. Ahí fue básicamente eso la reunión que tuvimos. Y después llegan los anuncios, en el medio, bueno, se siguen, de hecho, se siguen ajustando. Sí, pasan varias cosas en el medio, ¿no? Porque nosotros ahí, él nos pide que tuviéramos cierta reserva, porque él quería hacer el anuncio en la noche. Nosotros le dijimos, está toda la prensa abajo, ¿cómo vamos a manejar esto? Nos parece medio difícil. Bueno, acordamos de que íbamos a decir algo, pero no todo. Nos fuimos a reunir con los compañeros COFES, pero particularmente yo llamé al presidente del PICNT, al secretario general del PICNT, y a un compañero de la mesa coordinadora de entes, para ponerlos en aviso de lo que nos había transmitido el presidente de la República. Por supuesto que todos quedamos muy preocupados, empezamos a ver cómo íbamos a tratar este tema. En el medio, hacemos algunas consultas, porque se nos empezaron a generar dudas. Por ejemplo, si esos 80.000 pesos eran a rajatabla, o iba a operar como un mínimo imponible, como está el IRPF, por ejemplo, porque si no se generan distorsiones salariales. Por ejemplo, si una persona gana 85.000 pesos, está por arriba de los 80, ¿se le va a descontar el 10% de los 85, o sea, 8.500 pesos? Si eso se hace así, el problema se genera con el que gana 79, que no lo va a tocar, y va a quedar por encima del otro. José, ¿cuál es la evaluación que hacen a esta hora? Y se lo pregunto en un contexto en el que yo decía al comienzo del informativo, esta es una medida que es inédita, propia de una crisis inédita, y los trabajadores públicos, a los que se les está pidiendo concretamente solidaridad, así como también hay muchos trabajadores privados que están aguantando el envión, que la están pasando complicado, que están yendo a seguro de paro y están ganando un porcentaje del sueldo, etc. Lo que le manifestamos al presidente es que, como PICNT, primero como COFE, lo trasladamos al PICNT, nosotros estábamos pensando en alguna alternativa donde todos los trabajadores públicos del país, y si era posible los trabajadores privados que no han perdido todavía, digamos, su fuente de trabajo, pudiéramos establecer un mecanismo de solidaridad, planteando la posibilidad de jornales solidarios para atender justamente a todos los compañeros que están en una situación realmente complicada por esta crisis. Crisis que es sanitaria, pero que económica sin lugar a dudas también, y nosotros somos conscientes que hay casi 50.000 compañeros que van a estar en el seguro de paro, algunos de ellos con salario muy bajo, que se les va a reducir un 50 o hasta un 40 o un 50% de su salario, y hay otros que están en la informalidad, que son cientos de miles, y que no tienen absolutamente ninguna seguridad social. Por lo tanto, nosotros ya estábamos pensando en una medida. Por eso lo que le planteamos al presidente fue que nos parecía que esto lo tendríamos que haber hecho en el marco de una negociación colectiva, porque capaz que el monto, la cifra que el gobierno precisaba, la podríamos haber encontrado desde otro lugar, con la solidaridad expresa y no impuesta por parte del Poder Ejecutivo. Esa es una de las cosas que más han dicho, han repetido en estas últimas horas diferentes dirigentes, usted incluido, que les molesta, que es algo impuesto. Ahora, también se nombra el tema de la negociación colectiva, y uno le puede preguntar, poniéndose del otro lado de la vereda, decir, bueno, este es un momento que es una crisis inédita, muy impactante, y se necesitan acciones rápidas, tal vez, que se tomen decisiones. Y la negociación colectiva implica reuniones, implica que lleva tiempo, y esta es una medida para ya dos meses. Sí, pero esta medida empieza a aplicarse a partir del 1 de abril, y va a tener efecto recién en mayo. O sea que teníamos un margen si hubiera habido voluntad de negociar. Pero aparte, lo que sí a nosotros nos molesta un poco, es que nuevamente se ataque solo al sector del trabajo, y no a la renta del gran capital. Porque no estamos hablando del mediano o el pequeño empresario que también está sufriendo esta crisis como nadie, que tiene un restaurante. Y sí, que son los que mandan gente a seguro de par. Y que tienen que mandar gente a seguro de par. Pero hay otras empresas que realmente tienen otro poder económico, que se están beneficiando con esta crisis, que capaz que también habría que haberlas puesto en esa solidaridad impuesta, digamos. ¿Ayer se lo llegaron a decir a los mandatarios? Sí, se lo planteamos. ¿Y cuál fue su reacción? Bueno, él dijo que había algún mecanismo, pero que tiene que ver con esto de descuento de tipo lo que se hace con la Teletón, o cuestiones por el estilo, que hay ahí aportes de algunas empresas. Pero no es la misma, digamos, disposición que se tiene para el sector del trabajo. Por lo tanto, creo que en ese sentido también habría que haber analizado capaz que otras fuentes de financiamiento. Por ejemplo, nosotros lo ponemos en el comunicado. Decimos, ¿por qué no haber tenido en cuenta, por ejemplo, utilizar un mínimo monto, un mínimo porcentaje de las reservas que tiene nuestro país? Que seguramente pueden ser mucho más de lo que el presidente está pensando de alguna manera generar para este fondo que se está planteando y que no le haría, digamos, mucho ruido a las finanzas del país. O pensar en diferir algún pago de la deuda externa o cuestiones por el estilo. Quizá lo podríamos haber hecho, pero bueno, está definido por parte del Poder Ejecutivo. Hubo varias modificaciones en el Correo de la Tarde de ayer y sabemos que hasta el día de hoy todavía se están haciendo modificaciones. Ayer se le preguntó explícitamente al mandatario sobre el tema de cómo esperaba que reaccionaran los sindicatos y él dijo, yo no creo que vayan a haber movilizaciones teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Pasaron unas horas, bueno, pudieron consultarlo con la almohada por parte de los diferentes dirigentes sindicales. ¿Cuál es la situación hoy respecto a cómo van a reaccionar? Yo ayer después de la conferencia de prensa en algunos medios de comunicación que me entrevistaron decía que en lo personal entendía de que sería muy difícil plantear un conflicto por esta situación porque no lo entendería ni la población que está pasando en una situación realmente muy complicada. Se supone en principio que esto es por dos meses. Y para aquel que está realmente en la lona digamos, entender que se genere un conflicto por trabajadores que ganan más de 120 mil pesos realmente sería medio irracional. Entonces yo, la verdad que todavía estamos analizando porque todavía no tenemos todos los números recién lo van a anunciar esta noche pero por lo menos desde el sector nuestro creo que va a ser, no va a estar planteado una movilización o algún conflicto por esto más allá de que, volvemos a reiterar creemos que se le podría haber dado otro tratamiento a esto Hay un tema que tiene que ver con una premisa que el movimiento sindical, por ejemplo el PITCNT, ha tomado como propia que muchas veces ha sido bandera de la izquierda del Frente Amplio que es que pague más el que tiene más y cuando se habla del gran capital está bien, es uno de los que tienen más pero cuando se habla de personas que ganan 120 mil pesos en Uruguay en realidad son los que tienen más No, son los que ganan más Bueno, son los que ganan más La consigna del movimiento sindical es que pague más el que tiene más no el que gana más porque normalmente el que gana más ya está pagando más por el IRPF Hoy, ustedes saben que las franjas son progresivas del IRPF y estos compañeros que ganan 120 mil pesos En buena ley porque todos quisiéramos ganar un sueldo Ojalá pudiéramos todos Ojalá todo el Uruguay ganara ese tipo de sueldos Y ya vienen castigados fuertemente por el IRPF Por eso nosotros preferíamos haber pensado una cuestión más general donde evidentemente aquel que capaz que gana más podría haber puesto un poco más De hecho, si era un jornal no es lo mismo un jornal de un trabajador que gana 20 o 30 mil pesos que uno que gana 120 o 140 Entonces, todos podríamos porcentualmente a nuestro salario y eso podría haber sido más justo que esto Pero bueno, los dados están echados sobre la mesa y en ese marco, bueno nos estamos manejando sobre todo con incertidumbre en función de que todavía todavía no tenemos los números claros Una última, López Ayer, a las pocas horas de conocido esto se viralizó un audio de Molina otro dirigente de SUTEL de la Confederación de Entes que, bueno, luego de conocer esto él le decía a otros dirigentes que el presidente además de calificarlo de una manera que no voy a repetir decía que el presidente los había de alguna manera embretado es muy inteligente esta jugada que hizo ¿Sienten de alguna manera que los embretan en una posición que si reaccionan quedan mal ante la opinión pública? Bueno, yo lo decía de alguna manera eso, primero yo parto de la base que si alguien... ¿Y qué pasa con esos dirigentes también que están más molestos que usted por lo que está planteando? Bueno, habría que preguntárselos a ellos pero yo parto de la base de que si alguien llega presidente de la República doy por descontada que tiene que ser una persona muy inteligente lo que sí creo en el audio ese que se viralizó yo hay algunas cosas que comparto porque son parte de las cosas que estamos diciendo acá o sea, se graba se sigue pidiéndole al trabajo y no al capital evidentemente hay algunos improperios que yo creo que, bueno seguramente eso debería estar dirigido a algún grupo cerrado pero en estos tiempos hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones y por supuesto que no comparto eso ni mucho menos pero bueno, es el planteo del compañero Molina y bueno, él sabrá cómo tendrá que salir de esas situaciones en las cuales hoy están retados Bien, ¿tienen alguna reunión más pedida del gobierno? Bueno, ustedes saben que en estos momentos reunirse es difícil porque aparte Bueno, por virtual Pero virtualmente estamos permanentemente en contacto estamos también teniendo digamos para los que no somos muy duchos en la materia virtual accediendo a nuevas plataformas como para poder estar conectados pero estamos permanentemente conectados siguiendo minuto a minuto toda la información que vamos teniendo alguna oficial y alguna extraoficial porque también la manejamos y bueno y en función de eso ir tomando decisiones José López gracias por estos minutos Gracias a ustedes por la invitación Y nosotros seguimos en tema porque esto generó muchas repercusiones en la oposición del Frente Amplio el anuncio del presidente de la calle POU de reducción salarial a los funcionarios